Que retrocede en su salida, aparte estaba bloqueado, no podía llegar esa pelota. Es tiro de esquina de Incavet para Cienciano que la busca en el área, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Del Cienciano! ¡No! Se la sacaron cuando fue arriba, ya estaba listo Fuentes, se había quedado pensando en la anterior, le quedó dando bote y la manda a guardar el zaguero central. Paolo Fuentes para Cienciano 1, Carlos Manucci 0, ¡gol! Apuesta total para ganar, hay que creer y cree Fuentes y cree Cienciano que gana 1 a 0, Julián. Y que sabe aprovechar los balones detenidos, la primera Sandoval desde un tiro libre generó este córner. Pensé que el pase iba a ser de Romero, no, es Viera que intenta despejar el paraguayo y encuentra qué buena resolución de Fuentes, porque no tenía mucho que hacerle, queda a media altura e inclina el cuerpo para sacar ese remate esquinado más que con fuerza, no puede Olivera y no puede el paraguayo, es un despeje corto. Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!